Encuentro a mi querida y te cerro a misas No me hagas sufrir de este mundo Y querés que me olvide de todo cerrando los ojos Oh, tanto dolor Vos me has hecho mucho tanto Te adoraba y te mentirás Pero tanto, tanto daño Tanto, todo el que podías Te parece, te parece todavía Yo te puedo perdonar y vos Vos serás, vos serás como una herida Para el resto de mi vida Pero te la cosa jamás Si era yo ¿Quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera llevado en cambios? Con la pura verdad entre tus labios Yo es cierto que hay más lo mismo que yo Me callás, me callás porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura Me quiero tu amor Tu sueño has hecho mucho daño Te adoraba, te adoraba y me mentirás Pero tanto, tanto, todo el que podías